Los Diablos Rojos del Toluca se reportaron este lunes para iniciar con los exámenes médicos pertinentes y arrancar la etapa de pretemporada con miras a un nuevo ciclo competitivo. Por la mañana se realizaron las pruebas de antígenos y muestras de sangre y la mayoría de los integrantes del plantel Escarlatas acudió también a realizarse exámenes de tórax. En tanto, se reportaron por la tarde a las instalaciones de Metepec a las 16 horas para sostener su primera práctica rumbo a la apertura 2021 de la Liga MX. Cabe señalar que previo al trabajo del cuerpo técnico encabezado por Renan Cristante, tuvo una reunión con el plantel para darle la bienvenida a la pretemporada. Y se contó ya con la presencia de Ernesto Corti, quien se integra en la institución como auxiliar técnico, también se dio la bienvenida al delantero Ian González. La práctica del equipo se desarrolló con gran ánimo y entrega. Consistió en un trabajo en la cancha en donde predominó un círculo físico para finalizar con alargues y trabajo técnico con el balón. Y así inició la pretemporada de Los Diablos Rojos del Toluca. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.